A ver, levantemos la mano. ¿A quién le llegó la plata? ¿Qué dice la alcaldesa? ¿A quién le llegó el subsidio? Necesitamos que nos dejen de mentir. No queremos una cajita de mercado para aguantar para comer dos días o tres. No queremos una cajita de mercado. Hay personas que trabajan el día a día. Entonces, ahorita, como no pueden salir, ¿cómo sustentan la alimentación de sus hijos? No queremos una cajita de mercado. No queremos una cajita de mercado. No queremos una cajita de mercado. Entonces nosotros aguantamos para comerme una comidita en la tarde, pero el resto aquí no hay persona que pueda decir que se come el desayuno, el almuerzo y la comida. Lo que da la vida es la comida y si no nos dan la comida que el gobierno autorizó que nos diéramos por la pandemia que está en el mundo, nos están queriendo asesinar paulatinamente.